Iré de tu baño en los ríos para mirarlo como sea un tío Era el último recuerdo por tu cariño que yo tenía Se fue lindo despacito pero el río un día A la playa al fin me lo volverá pero yo sabía que era un poco más Podría ser feliz sin tus alegrías Te recordará de mi soledad y de mi poder Y de los hijos no comprendí que ya no eras mía Tire de tu baño en los ríos para mirarlo como sea Un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue lindo despacito pero el río un día A la playa al fin me lo volverá Pero yo sabía que era un poco más Podría ser feliz sin tus alegrías Te recordará de mi soledad y de mi poder Y de los hijos no comprendí que ya no eras mía Se llama Río Rebelde, dice Acción 50 Un día para los novios Un día para los novios Un día para los novios